Buenas tardes compañeros, gracias por asistir a la convocatoria de la Comisión de Deportes. Nos pueden tener aquí presentes a varios que invitamos para que se sumaran a esta comisión y a estos trabajos que vamos a realizar para que más adelante les voy a dar a conocer. Voy a leer la convocatoria. En virtud del artículo 30 y 49 de la fracción 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Público Municipal del Estado de Jalisco, artículo 14, fracción 3ª, 7ª, 54, 55, 58, 59, 61, 63 y 64, fracción 1, 2 y 8ª del Reglamento del Ayuntamiento de Catrán de Juárez, se convoca la reunión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud a la que dignamente pertenece, misma que tendrá lugar en la sala de Cabildo, ubicada en la planta alta del edificio del portal López Cotilla, número 11, Colonia Centro, código postal 45700, Acatlán de Juárez, Jalisco, el próximo lunes 27 de octubre de 2019, a las 11 horas, el pase tratará el siguiente orden del día. Lista de asistencia y verificación del coro legal, aprobación del orden del día, asuntos generales, clausura de la sesión. Esos son los puntos que se van a tratar compañeros en esta sesión, por lo cual vamos a desarrollar el primer punto que viene siendo la lista de asistencia y verificación del coro legal. El licenciado Cuitlavo García Gómez, María de Jesús Bravo Rivera, el director de deportes, que es el presidente presente, y el jefe de deportes también aquí presente, su servidor Raúl Rivera, entonces por lo cual contamos con el coro legal y hemos desarrollado ya el primer punto del orden del día. El segundo punto dice la aprobación del orden del día, para el cual les voy a dar nuevamente lectura. Lista de asistencia y verificación del coro legal, aprobación del orden del día, asuntos generales y clausura de la sesión. Pongo en consideraciones la aprobación del orden del día, compañeros, por lo cual voy a dar un término. Y nos vamos al tercer punto que viene siendo asuntos generales. Aquí en ese punto, el día de viernes pasado tuvimos una reunión con el director y el jefe de deportes, para la cual nos entregaron una serie de las actividades que están desarrollando en su dirección, de las cuales ya se los proporcionaron ustedes. Pero uno de los puntos importantes que viene siendo es hacer ya, programar algunas actividades para tener éxito en la próxima edición de la Copa Jalisco, para lo cual ya tenemos algunos puntos a desarrollar e invitamos aquí al secretario general que conoce mucho sobre el deporte, al licenciado Ignacio que también conoce mucho sobre el deporte y que nos van a servir de bastante apoyo. Bueno, para esto tengo como primer punto para tratar para el desarrollo de la Copa Jalisco, conformar un comité para este evento. No sé qué les parezca, compañeros, si el comité de los que estamos aquí presentes sea el propio, reúna las condiciones adecuadas para desempeñar las diferentes actividades, se lo pongo a consideración de ustedes. Regidores, ustedes ya pueden participar, ustedes aquí también. Pues me parece muy bien, me parece muy bien la creación del comité, cuente con mi apoyo, yo estoy aquí para sumar y para trabajar, que estructuré ese tema, estoy haciendo suerte con ustedes. Bien, ustedes. En verdad, primera vez, en el comité para... El comité. El comité, yo creo que en este caso, ¿existiría en el comité algún presidente o lo recibiría el propio presidente de la comisión o nombramos uno de aquí? Lo pongo a consideración de ustedes aquí. Yo creo que lo ideal sería que, como presidente de la comisión, en cabeza también lo que es el comité de... Con todo el gusto y me siento orgulloso de desempeñar eso. Yo creo que en el caso, el comité se conformaría por los tres miembros de la comisión de licencia de deporte, la dirección y el apoyo de Nacho y de Quique, que también son miembros del comité de movimiento y con experiencia en el campo. Muy bien. El siguiente punto, entonces, ya creo que tenemos aquí, posteriormente ya tendremos una reunión posterior donde ya vamos a estar afinando detalles sobre las actividades que vamos a venir desarrollando. Bien. Otro de los puntos que tengo que tratar, ya me había comentado el director y Polo, que ellos ya tenían pensado conformar un cuerpo técnico para lo que querían hacer, dar a conocer a la comisión de deportes. En este caso se lo están planteando a usted, síndico, y a la regidora Chuyita y a su servidor. Yo ya había pensado en una persona, me gustaría que usted les dijera, Polo o usted. Yo platicé con Nacho, me acuerdo que todavía no sé si está de acuerdo, o sea, no lo has dicho, has descartado tus puntos de vista, tu experiencia, que si no has agravado ahora haciendo las riendas, o liderazgo, que yo, yo sé que tú quieres ser liderazgo. Y que digas, sí, yo hazlo. Él es como el director técnico, el letreador, y el preparador físico, el complemento del cuerpo técnico sería, pues, un joven estudioso para subir la escuela de... y se dio de la cultura física, Carlos, Carlos Gardero, ¿se entiende? Sí. Carlos Gardero. Yo ya también platicé con él y para mí ellos serían los más viables. ¿Ustedes opinen? Si buscamos a otras personas, el muchacho es de fútbol también, porque nos está ayudando aquí en los árbitros, está en el triángulo, ¿les deciden? ¿Cuántos deben estar de acuerdo con el cuerpo técnico? ¿El preparador físico? Nada más lo vas a pedir cristal, el entregador y... El preparador físico. Dentro de la cancha, pero por afuera debe haber un poquito más trabajo de... Sí. Sí, sí, sí. Si bajan a la logística y todo, pero dentro de la cancha, pues, ellos son los que van a... Mire, yo estoy muy de acuerdo aquí, conozco la trayectoria de Nacho, el joven también es muy delicado. Yo estoy de acuerdo, no sé, usted, ¿usted es síndico? Yo estoy de acuerdo con los dos. Además, a mí me hubiera gustado que incluyeran a alguien de otra de la cancha para que no se fuera todo de la cancha, pero dejar abierto la posibilidad. Sí, sí. Él como técnico, y verdad, pues, ya que se pueda apoyar con alguien más, hacer la invitación a alguien más que sea de otra de la cancha. Sí, sí. Pero no tengo ninguna opción. Yo, sí, no, antes de que todavía él, pues, no ha manifestado, sé que lo va a probar, pero sí, me gustaría que también él trabaje con, digo, él seleccione su... ¿Quién? 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 Bueno, antes de que nada, pues, agradecerles la invitación por estar aquí. Sí, me tocó en la primera Copa, este, ser parte de los jugadores, después me quedé de auxiliar de Francisco. Y, bueno, este, esta oportunidad que se está abriendo para tomar este equipo realmente, este, que sí me gusta, sí me gustaría tomar la rienda de la Copa, este, creo que sí podemos, este, conformar un buen equipo, un buen cuerpo técnico, y se puede lograr varias cosas. Claro, estamos, este, armando toda esta cuestión, pero claro que sí, yo les agradezco también la, la confianza que tienen en mí, y, pues, vamos a, vamos a darle, ¿no? Vamos a comprometernos en ese, en ese aspecto. Qué bueno, qué bueno, Nacho, que estás aceptando, y como comenta aquí Pono, este, que sea el cuerpo técnico que te va a apoyar, que sea tu agrado, de tu confianza, y sí, para, para tener éxito en estas actividades, estamos en la sanación. Exactamente. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí la aceptación de, eh, Ignacio. Ya tenemos. Felicidades. Un aplauso. Un aplauso. Lo que les gustaría que quede abierto, es la opción de incorporar a alguien y otro de las fiestas, o sea, ahorita queda ahí, ya que vea la opción de un lugar y demás, para no volver a caer en lo mismo. Sí, entonces ahí, Ignacio. Otra de, este, como primera función, ahorita están las semifinales ya, ya que hay algunas de las ligas aquí en Aquetlán, Nacho, Quique, ya conocen ustedes, se las voy a dar parte de los que se han ahorita jugando, ¿verdad? Entonces, ir viendo, teniendo un selectivo poco a poco, este me puede funcionar en el escenario, es como una primera actividad lo que tendría, por ejemplo, aquí nuestro, nuestro, no lo entiendo ya, si me funcionaré aquí, no sé, como primera actividad. O sea, para posteriormente, ya cuando se venga lo fuerte de la convocatoria y todo, ya tenemos nosotros un panorama general, cuáles serían los de nosotros, ¿verdad? Otra de las actividades que traigo también aquí, que viene siendo para Polo y para, para el ingeniero, que nos, este, nos digan de una manera, en general, cuánto, cuánto sería lo que, lo que ocuparíamos de dinero para iniciar, para iniciar porque, este, un panorama general para meterlo en el presupuesto próximo, ¿verdad? Y, este, no es exacto, pero con números más o menos, no es tan alto, porque si no, lo van a dejar, este, bautar ahí. Es otro de los puntos que traigo, no sé cuándo podrían tener esa relación. No, lo hacemos. Ok. Desde primera, acabo de mencionar que se gastaron 19 mil pesos sin meter hidratación, sin meter el uniforme de viaje, sin meter el uniforme que nos llevan allá. Entonces, a grande largo, unos 40 mil pesos. 40 mil pesos más o menos estarían muy bien. Entonces, para, para, este, meterlo en el presupuesto secretario, ¿verdad? En el presupuesto de... Y lo vamos a hacer como una, como una, este, iniciativa, ¿verdad? Para, para que nos lo puedan otorgar y no tener los problemas que tuvimos en este, en este, pasar a copa. ¿Verdad? Es uno de los puntos que traigo yo, no sé que hay alguna aportación o alguna, este, eh, que quieran opinar ustedes sobre esto. Síndico, señora Chuy. Nada, nada, todo bien. Quique, Polo, director. Bien. Les acabo de proporcionar ahí unas, unas, este, hojas al director de deporte. Son todas las, este, actividades que están desarrollando dentro de la dirección. De hecho, este, yo me siento muy contento con ellos porque, no es porque estén aquí presentes, pero son de las direcciones que están, que han tenido muchas actividades. De hecho, ya tienen involucrados como unos, ochocientos mil jóvenes que están participando. Va a haber una carrera el día veintitrés de noviembre, que va a ser la carrera como nunca se ha visto aquí, y esa la voy a, quedándome proporcionando, teniendo otros datos de lo que se gastaría, ¿verdad? Y ganaron para, para solicitar el apoyo ahí con el presidente. Es una carrera que va a tener impacto, va a ser a los ocho días del veinte de, decirle, el siguiente sábado el veinte. El siguiente sábado, veinte de noviembre, donde van a involucrarse la secundaria con la LEP y preparatoria. Viña de los Niños también. En la secundaria de la secundaria de Lla Vista. Entonces, este, pues verdaderamente le digo nuevamente felicitarnos por todas las actividades que estén realizando, y creo que también esto va a tener un éxito. Me aprecio a leer todo lo que nos dieron, y ojalá, y le den a ustedes una revisada en su casa de todas las actividades que estén desarrollando, y este, pedirles a ustedes el apoyo, porque ellos están gastando centavitos de su bolsa, y creo que no se los han equipado, tienen por ahí unas facturas. De hecho, la próxima, en esta semana, quedamos a reunirnos con el presidente para, para ver si nos, nos pueden, este, liquidar esas facturas. No, ni a ellos, porque, pues, no, no lo consideran, pues, que lo estén gastando de su bolsa. ¿Alguna otra pregunta que tengo, compañeros? Yo, sumando, ya en asuntos generales, ¿o tú ya estamos en...? Todavía en asuntos generales. Yo sigo, profe, que de cierta forma, busquemos la forma de tener un equipo de mantenimiento. Sobre eso, ya lo toqué yo con Jorge, sobre un tractorcito, y me dijo que iba a tener el costo para, para ver cuánto, cuánto era. De hecho, me dijo que iba a buscar uno de medio uso, y para darle mantenimiento a todas las, las unidades deportivas. Y, este, dice que con eso ya. Y, yo creo que con eso, vamos a abarcar y a solucionar mucho, muchas de las situaciones o de los reclamos que... Que los están haciendo, sí. De hecho, ahora quedó de darme, Jorge. Entonces, este, para ver si lo podemos, ¿no? Ya va a ser tan difícil para que entre la próxima sesión de COVID, Yo, como se lo había propuesto, este, de las partidas, no hace cuánto tengamos, deportes, años, pero, este, ecología y servicios generales, pues, de ir a la partida de ellos, también. Sí, ¿verdad? Yo digo, pues, para hacer la suma y poder tener un equipo de veras. Sí, y es cosa que se ocupa. Sí. Es cosa que se ocupa y tenemos que andar lo que viene a prestar. Y la otra es lo que le han manifestado de la persona que ocupamos ahí en el ecologio. En, para los... Que tenemos acá, la verdad que nos tiene que hacer la plata. Eso sí, pero descuido allá. Eso sí, se me olvidó comentarle a Jorge, pero yo ahorita... Vamos allá a mí, que en cierta forma nos ayude y que no es nomás una persona, no sé cómo lo vean, que... Es que hay una cuadrilla. Sí. Sí, porque es grande el terreno y sí, yo lo veo... Descuidado. Está descuidado y... Ajá. Y ahorita entonces lo veo también nuevamente con Jorge. Muy bien. Ok. ¿Alguien? Ajá. Bueno, respecto del carrito de medio uso, sí tenga... Tenga bien considerarlo... De que un carrito de medio uso sale más caro que... Tenga uno más. Tenga uno más. Tenga uno más. Tenga un carro. Tenga un carro bueno, nuevo, le cuesta 70 o 80 mil pesos por buena marca. Ana. Pero hay unas marcas un poquito más abajo, son nuevas también, ya no traen volante o se manejan a base de palanca por el volante y le puede costar 75 mil pesos, no. Porque el Yondil, si anda en 70, 80, 90, depende de una capacidad. Y se lo digo por experiencia, agarra uno de medio uso y las reparaciones te van a estar saliendo en 10, 12 mil pesos y se lo va a utilizar para todas las canchas. Va a ser una montaña. ¿Usted mejor no va a dar uno más? Qué bueno que me dice eso, licenciado. Se lo digo por experiencia. Ah, ok. Ojalá y usted pudiera también... No, no, no sale de alguna cotización por ahí. Sí, yo le cursó en las páginas y de verdad sale porque ya me tocó estar reparando un carro de 10 años. Ok, ya conoces ahí cómo es la cámara. Muy bien. ¿Alguien que quiera opinar algo más aquí? Pues entonces nos vamos al último punto, compañeros, que viene siendo la cuantura de la sesión, para lo cual os pido que nos pongamos aquí... Bien, compañeros, siendo las 12.35 de la tarde del día 27 de... 28 de octubre, perdonen, 28 de octubre, damos por terminando los trabajos en esta sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.